¡Hola chicos! Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es 2 de junio de 2020 y lo que vamos a hacer hoy es trabajar en nuestro libro y hacer una breve revisión sobre el último tema que fue el comienzo de la unidad 9 que se llama Think Outside the Box Ok, vamos a trabajar en page 102 y 103 Chicos, el día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro Vamos a dar un repaso al inicio de unidad que fue la unidad 9 la cual se llamaba Pensar Fuera de la Caja, ¿ok? Una expresión que había mencionado que es como pensar diferente Ahora, vamos a empezar esta es la página que vamos a realizar el día de hoy de hecho, estas dos Vamos a iniciar por las actividades y ir repasando los tres vocabularios que vimos la clase anterior Ok, now, let's start with the first activity you're gonna do today Now, you have to look at the pictures and write the right subject As you can see, we have pictures about some subjects of school and you have to write it which is the correct subject En esta lo que vas a hacer es poner la materia correcta de acuerdo a la imagen que viene por ejemplo, la primera ya está resuelta en donde tenemos una operación matemática Obviamente, la clase or the subject es Maths, ¿ok? Van a hacer lo mismo con las imágenes que siguen a continuación Now, let's make a review about the subjects that we had for today que es el vocabulario A que teníamos en la página 106 de nuestro student book Aquí tenemos diferentes materias que son las que vimos la clase pasada Vamos a empezar y me gustaría que ustedes repitieran las palabras una vez que yo les diga para que sí manejen bien la pronunciación Ok, now let's start with the first word we have the first subject that is Art Artística Then we have Biology, que es Biología Chemistry, que es Química Citizenship, que es Ciudadanía Cooking, que es Clase de Cocina English, clase de Inglés French, Francés Geography, que es Geografía Health, que es Salud History, que es Historia ICT, que habíamos mencionado que es Information, Communication, Technology que es Informática, Comunicación y Tecnología Literature, que es Literatura Maths, que es Matemáticas Music, Música PE, que es Physical Education, que es Educación Física Philosophy, que es Filosofía Physics, Física And the last one is Spanish, que es Español Ok, ese es el vocabulario que es el que vamos a utilizar para las imágenes que tenemos aquí y de hecho las siguientes actividades las cuales también hablan sobre materias escolares Ok, now let's go with the activity number two that you're going to do today that is write the correct subjects of each definition Ok, tenemos aquí diferentes definiciones sobre ciertas materias y lo que van a hacer es poner la materia correspondiente como pueden ver, en los espacios en blanco ya tenemos la letra inicial de cada palabra así que va a ser un poco más sencillo encontrar cuál es la materia para dichas descripciones Ok, now, on the activity number three You have to read the comments and write the school subject Es prácticamente casi lo mismo que la actividad anterior Aquí tienen que leer los comentarios y descubrir qué materia es de la que se está hablando Ok, now let's go with the activity number four On the activity number four, what you're going to do is choose the correct answer This could be from any of the three vocabularies, ok? Now, here we have some sentences and you have to choose the right answer En esta actividad lo que ustedes van a hacer es leer las oraciones y ver cuál es la opción correcta Esta puede ser de acuerdo a los tres vocabularios que vimos, cualquiera de esas palabras, ok? Now, let's see the vocabulary B that we have on page 100 exists And well, this is about learning and assessment, ok? Vamos a ver el vocabulario B, el cual se hablaba sobre aprendizaje y tipos de evaluación Now, let's start with the learning part that we have And we have four words that we can use The first one is learn, que es aprender The number two is memorize, que es memorizar Revise, que es revisar And study, que es estudiar Now, let's go with types of assessment, que es tipos de evaluación We have performance, que es como presentar Ya les había mencionado que es, por ejemplo, performance a play, que es presentar una obra Performance a dance, que es presentar un baile, ok? Es ese tipo de presentaciones Then we have practical exam, que es un examen práctico Project, un proyecto Speaking exam, que es un examen oral And the last one is writing exam, que es un examen escrito, ok? Ahora Now, let's go with the activity number five Ya que vimos el vocabulario, vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la número cinco And what we're gonna do here is match the sentences from one to five with the sentences from A to E, ok? Lo que vamos a hacer es juntar lo que son las opciones de la uno a la cinco con las opciones que nos vienen de la A a la E, ok? Es algo sencillo, hay que leer las oraciones para saber qué es lo que sigue después And well, let's see the last activity that we have for today, that it's a little bit long, so pay attention and concentrate Now, we have to choose the correct words and complete the whole text Lo que tenemos que hacer es elegir las opciones correctas de acuerdo al texto Para esto tienen que leerlo y elegir aquí abajo, de acuerdo al número del espacio en blanco, la opción correcta, ok? Para esto, si se les hace complicado, me pueden preguntar a mí en el chat grupal o sino directamente en Skype O también pueden usar lo que es un diccionario, pueden incluso ser el traductor y si se trabajan con alguna palabra Esto para que contesten su texto de forma correcta, ok? Those are the activities for today, and now let's see the last vocabulary that we have That it's the vocabulary that we have about describing students El último vocabulario que tenemos, que es el vocabulario C, habla sobre la descripción de los alumnos Nos vienen ciertas palabras y cómo describirlos si son buenos en algo Now, the first word that we have is confident, que es ser seguro de sí mismo Creative, que es creativo Hardworking, que es trabajador Intelligent, que es inteligente Lazy, que es flojo Talented or gift, ok? Talented, es ser talentoso Y gift, es como tener un don, ok? Que eres muy bueno en algo, pero ya naciste con eso Then we have good at, que son descripciones que eres bueno en algo Y ahí nos vienen Good at critical thinking, que es pensamiento crítico General knowledge, que es conocimiento general Problem solving, que es resolución de problemas And the last one is team work, que es trabajo en equipo, ok? Estas descripciones obviamente se pueden utilizar con el good at O sea decir, good at general knowledge You are good at solving problems You are good at team work, ok? Ese es el vocabulario C, ok? That was it for the class Remember, if you have any question, I'm here for it If you need to know anything else, I'm here And well, remember all your works are from me here on Skype And well, that was it See you next class and have a nice day, ok guys? Bye! 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 Bye!